Falsos profetas, hasta el cristianismo de los que se llaman hijos de Dios, han enseñado durante años. Y han enseñado a los hombres a vivir en pecado, pero usted ha estado diciendo constantemente, huye. Y ustedes pastores, también tienen que huir de esa paganería. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos. Herejes, brujos, hechiceros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros, obreros fraudulentos, hijos del diablo. Todo mundo tiene el llamado a arrepentirse.